Desde este miércoles 20 de diciembre, la farmacia San Pablo dio a conocer que contará con la aplicación de la vacuna de Pfizer contra COVID-19 en 77 sucursales en el Valle de México, Morelos, Querétaro y Puebla, a un costo por aplicación de 848 pesos. A través de un comunicado, la farmacéutica informó que comprometidos con la salud y el bienestar de los mexicanos, esta contará con la aplicación de la vacuna Pfizer en 77 sucursales. Además, detallaron que para la aplicación no será necesario hacer cita, solo se deberá acudir a las sucursales de mi consultorio y solicitar la vacunación, mientras que la disponibilidad del servicio podrá consultarse a través del número telefónico de la sucursal y con un horario de operación de 7 a 8 y media horas. Asimismo, resaltaron que la aplicación de la vacuna también podrá aplicarse en niños a partir de los 5 años. Gracias por ver el video.